Santiago de Yo Y la hice llorar Ella aún no pecando me besaba Me fascinaba, me embriagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda en la cama De insinuaciones ya rogadas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Como lastimar este gran amor Su existencia me da vida No tenerla es mi agonía Y la hice llorar 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 No tenerla es agonía Y la hice llorar Mi mosa Mi mosa